campesino cosecha pepino gigante en camagüey de comisa a los muchachos que a eso le voy a dar una mandanga yo esta noche que eso va a ser tremendo no pero ahora serio vamos a ver aquí primero este vídeo el policía aquí con el carretillero tú sabes metiéndole a serio esto es esto es vaya coge vaya coge mata ahí mata ahí te lo pongo aquí no no me lo doy te lo pongo aquí en la motica dale dale tranquilo tuviste que nivel de cabronar no pónmelo en la moto el tipo ni lo cogió con las manos por supuesto que no para vos esto es un chantaje esto es una extorsión no es el único vídeo este vídeo me lo manda este que les pongo aquí este vídeo no ha salido a las redes sociales este me lo manda un hermano mazón este policía también en la moto se comió varios plátanos antes del vídeo y le tiró hasta la cáscara de plátano abusando del tipo aquí vamos a ver cómo hay que montarle hay que prepararle sus habitas también el tipo abusando lo que el socio pudo empezar a grabar desde este momento porque sabe perfectamente lo que ocurre si ese tipo ve que están grabando miren para que ustedes vean a lo que a lo que ha llegado la policía cubana bueno es que es que imagina tú que podemos esperar que podemos esperar esperar disculpen de la fuerza represora de la dictadura si la dictadura la naturaleza de ellos es la extorsión el robo el chantaje el maltrato esta gente son el reflejo de la dictadura son el brazo de ellos el brazo de hierro de la dictadura es la policía y la chivatería esta miren el tipo ahí sentado con su perro barrigón porque a mí lo que me jode no es que sean gordos brother es que son gordos porque le comen las comidas le comen la comida a los flacos brother y los flacos es el pueblo entero esta gentusa mi hermano sin tirar un tiro al aire brother lo único que hacen es daño daño nada más mira esto ser como tú te explicas que acabamos de ver a un caballito que es como se le dice a la policía descarado eso que ponen multa de tránsito y todo eso a un caballito como le tuvieron que poner su java de plátano ahí chantajeando, extorsionando pues bueno este igual a este mira hay que prepararle sus javitas el tipo te está diciendo lo que se tiene que comer y no va a pagar porque no le da la gana a él a hacerle mira esto aquí tienes que venir y tienes que rendirle mira mira tienes que venir a rendirle ven a rendirle ven a rendirle coño no me joda no me hagas eso mira como se come el plátano mira como se come el plátano con que cabrona mira como se come el plátano a hacerle que nivel de descaro horror y de abuso con el pueblo cubano mi hermano mira mira dame lléname la java lléname la java él mismo coge la java ahí como si él fuera el dueño de la carretilla las únicas gente que tiene comida en el país porque sabemos perfectamente que en Cuba nada se produce en Cuba nada se produce y si es por la dictadura el cubano no come nada es que se la suda olímpicamente entonces con lo que más o menos tú puedes resolver aquí es con un carretillero de esos que tú te encuentres y tengas ahí unas moneditas ahí para que tú compres algo para que acompañes el arroz para que no te comas un plato de arroz solo para que tengas más o menos un poquitico algo que te alimente brother y viene la policía en el asedio constante a lo mejor ese tipo perdió la ganancia del día a lo mejor ese tipo ahora que tenía la libra de tomate a 5 pesos por decir un número porque ya no sé ni cómo está en los números a 100 pesos la libre de tomate ahora la tiene que poner a 120 a partir de ahora porque el tipo le llevó dos libres de tomate cuatro plátanos cinco cebollas coño mi hermano es daño nada más lo que hacen esa gente es daño lo que hacen mira cómo le tienen que preparar su jada mira la cabrona del tipo comiendo en su platanito ahí como si fuera y el socio del video por supuesto cuenta la historia de que tiró la cáscara de que ya se había comido uno y le había tirado la cáscara y normal ahí cabroneado hay que darle porque a él le da la gana hacer porque a él le da la gana ahora es cuando yo digo y dónde están la gente porque no se defiende ante estos represores esto es esto sí es represión de verdad esto es chantaje brother cabrona y los guapos aquí aquí no hay un guapo nunca nunca hay un guapo para una situación de esta ni sale un guapo un guapo no brinca aquí olvídate eso es lo que yo les digo señores los guapos se esconden en Cuba cuando llega el jefe sector como le tienen que preparar las habitas un tipo que está luchando su platica que sabe Dios cuántas horas lleva ahí parado trabajando es que es al surdo brother por eso ese país no avanza porque está corrompido hasta la médula brother esto es una cosa que es increíble mientras tanto mira esto espérate ya por aquí ya va más o menos acabando ya por aquí va más o menos acabando y bueno ahí se acaba el video mientras tanto mira lo que está haciendo Canelón recibiendo porque esto es lo peor de todo mi hermano que esta gente está metiendo en comunismo eso que tú acabas de ver esa corrupción esa extorsión ese abuso de poder lo están llevando a todos los rincones del planeta ahora mismo lo están llevando mira recibió presidente de Cuba o sea el cingado de Canel pónganme ese de cingado ahí para Canel por favor muchas veces de cingado por favor impírenme ahí el cingado de Canel lo que está haciendo es llevando todo ese desastre al resto del hemisferio está pudriendo pudriendo todos los territorios habidos y por haber de este mundo ahora recibe a la presidenta del partido de los trabajadores PT de Brasil a enseñarle a los comunistas a perfeccionar el comunismo cochino represor destructor ese que tienen metida en nuestra isla que la tiene como los peores países del mundo Cuba es de los peores países los más pobres los más miserables del mundo es una cosa que es increíble señores increíble y todavía la serie yo no puedo entender que países democráticos permitan que hayan delegaciones que se reúnan con esta gentuza que es antidemocrática en la democracia no caben los totalitarios hasta cuando van a seguir los comunistas jugando con las reglas de la democracia y los demócratas sin poder jugar porque los comunistas les quitan las reglas en su terreno entonces ¿cómo es posible brother? la democracia no puede ser tan débil y tan tolerante que permita a los totalitarios los totalitarios no porque van en contra precisamente de los intereses democráticos vamos a escuchar el descaro de Canelón su máximo líder yo creo que podíamos buscar que haya más intercambios todos los años de delegaciones que podamos hacer en algún momento algunos eventos de oro y de reflexiones sobre él ¿cuánto costará? el tema del partido en las condiciones que trabaja cada uno de nuestros partidos en sus sociedades en común y sobre todo las alianzas con todos los problemas internacionales y locales que tenemos que enfrentar de conjunto por su parte la presidenta nacional del partido de los trabajadores de Brasil manifestó la voluntad de fortalecer las relaciones interpartidistas en estos momentos trasladó un abrazo y un saludo del presidente Lula al mandatario cubano y agradeció por este recibimiento y por todo lo que Cuba ha hecho por Brasil agradecer sobre todo apoyo pero que ha hecho Cuba por Brasil que ha hecho Cuba por Brasil rentarle alquilarle unos médicos y controlar ese país bueno si mira Cuba ha hecho mucho por ellos por el partido este de los trabajadores que lo que ha hecho es toda la represión y la propaganda cochina esa que tienen metida en Brasil que al final terminaron sacando a Bolsonaro y terminan jodiendo la democracia un corrupto un pseudo terrorista como lo es el señor Lula da Silva que era miliciano que era un tipo que estaba utilizando la violencia para llegar al poder un tipo que se ha demostrado que es un ladrón y un corrupto y sin embargo es presidente de Brasil ahora trompetín es un bache tras otro para que pueda ser candidato a presidente en los Estados Unidos es que esto es increíble la doble moral del mundo moderno de los medios de comunicaciones ¿a qué va esta mujer a Cuba? a buscar más más potencial humano para seguir manteniendo el poder en Brasil ahora mismo Brasil tiene al lado tiene a su peor enemigo que es la Argentina liberal libertaria de Javier Milley que ya le está precisando a Maduro pero hasta aquí lo está precisando le dijo no mi gente mi ejército va para la embajada de Venezuela porque le retiró la protección entonces toda esta gente están cagados con la ola que se están mandando a raíz de Milley porque como mismo Díaz-Canel en los castros porque esto es en los castros todos los cingados están contagiando al mundo de esa cosa tan nociva tan corrosiva como es el comunismo por el otro lado está Milley lo que lo de Milley es de ahora eso es nuevecito está refrescando el territorio está inspirando a nueva gente está dando una manera de pensar una filosofía de hacer política diferente a la que se había visto antes olvídate de eso y ese tipo va a contagiar una pila de gente entonces tienen que frenar a Milley tienen que formar todo su lío todo eso y Cuba es el lugar perfecto para aprender a cómo destruir a Milley lo que Milley las tiene bien puestas y sabe perfectamente que tiene un apoyo popular tremendo y que también tiene un montón de aliados sobre todo si estas elecciones en los Estados Unidos sale el partido republicano yo les invito a los que me ven a mí ahora mismo de Estados Unidos que seguro que son la mayoría de la gente como siempre pues que voten republicano porque esto hay que frenarlo esta propaganda cochina este asco que se tienen armado estas gentusas hay que frenarlo porque ya tienen metido el comunismo dentro de los Estados Unidos lo tienen en Venezuela lo tienen en Brasil lo tienen aquí lo tienen allá ahora que si Colombia es donde quiera donde quiera meter las manos Chile están pudriéndolo todo y nosotros necesitamos sinceramente necesitamos más personas como Milley no podemos no podemos ahora que tenemos una gallina de huevos de oro no podemos perderla por el capricho de votar por un demócrata en los Estados Unidos porque sabemos perfectamente brother que si los demócratas están ahí de nuevo cuatro años más en el poder este mundo se va a volver la agenda 2030 no la 2050 nos van a meter tres agendas por donde tú sabes por ir para adentro por eso hay que votar republicanos por eso es trompetín nuestra única opción obvídate eso ya no solo a los que queremos una Cuba libre sino a los que queremos un mundo normal los que queremos un mundo libre los que queremos que nuestros hijos no sean adoctrinados en las escuelas que no se acabe esta mierda que no haya más guerra tenemos que votar por Trump es que es casi una obligación moral los cubanos que venimos de una dictadura votar por ese señor a ver si frenamos toda esta mierda que está pasando todo este descaro va a hacer vas a Cuba vas a Cuba vas a Cuba reunirse con Canel sanciones para ti eso es lo que hay que hacer sanciones el partido de los trabajadores de esos fue a Cuba ese es el partido que está gobernando en Brasil perfecto Brasil no negocia más con Estados Unidos tú verás que nadie más va a ir a Cuba porque a Cuba lo que hay que hacer señores aislarla de una vez y por todas nosotros necesitamos que se bloquee Cuba que ya mira ya que lo digan de verdad que se pare Canel y se pare Raúl ahí chochando y diga somos un país bloqueado pero que sean bloqueados de verdad lo que hay que hacer es convertirle sus mentiras convertirse en verdades y acabar de bloquear ese país y para eso necesitamos un tipo como Trump y para eso necesitamos también un tipo como Alexander Otaola ahí todos los republicanos para arriba toda la gente que está comprometida con la libertad porque como bien dijo Otaola a Trump le gusta dejar legados el objetivo de Trump es dejar un legado y no hay mejor legado que pueda dejar ese señor que no sea destruir el comunismo del mundo entero y está la posibilidad de hacerlo lo único que tienen que hacer es empezar a sacar a los comunistas de Estados Unidos y acabar con el comunismo en Cuba acaban de bloquear la isla ¿por qué no se bloquea la isla? si esa isla está en la lista de países del terrorismo ah porque nadie lo impulsa Otaola se ha comprometido por eso se ha comprometido directamente a eso así que les invito una vez más a que voten por Otaola ¿cómo que no? claro que sí un aplauso a la que se le ha ganado de verdad aplausos